www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, justamente ha sido nuestra iniciativa, creemos que Girón tiene un potencial enorme para este tipo de puesta en escena, especialmente con la Orquesta Sinfónica de Cuenca y es así que nosotros ya hemos realizado un acercamiento, hemos enviado un oficio al señor alcalde para que se involucre en este gran evento que empezaríamos el 23 de febrero, pero que también lo hemos ampliado para otro tipo de presentaciones de grupos de cámara y demás y que quisiéramos, pues, y tenemos la voluntad de firmar un convenio para hacer posible las presentaciones en el cantón de Girón. Entonces, en ese sentido esperamos, pues, que las autoridades nos abran esas puertas para dar el servicio quienes son los usuarios finales, la ciudadanía, pues, que se merece este tipo de intervenciones. ¿Aún no hay respuesta? No, hasta el momento no, pero esperamos que pronto lo haga.